Por más que quieras sacarnos de nuestro lugar Y piensas que solo somos un puñado de vueltas No podrás quitarnos lo que hicimos ya Ahora somos más hermanos que antes Ya no podrás mirarnos a nosotros más Nosotros somos amigos los que solo están Por más que quieras tapar toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción Y si después no crees lo que te estoy diciendo Mira mis pies bailando al son de este ritmo Voy a vestirme de traje aunque me veas mal Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar Estás riendo pero yo no me voy a mojar Mis amigos me curen cuando voy a llorar Por más que quiera tapar en toda nuestra voz Nunca podrán callar esta canción Oh 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 No, no, no No, no, no No, no